Bueno, pues en el pabellón Jorge Garbajosa, una nueva victoria de Movistar Inter ante Pescador Rubén Burela y estamos con el jugador del partido, que no ha sido otro que Solano. Solano, enhorabuena. Muchas gracias. Buen partido, al final se había trabado un poco, pero 7-2, resultado abultado. Sí, la verdad que habíamos empezado el partido muy bien, en los primeros minutos nos pusimos por delante en el marcador, tuvimos multitud de ocasiones para ampliar la renta, pero después hay que tener esos despistas que tenemos que nos cuesta caro, porque el rival llegó tres veces en la primera parte y nos coló dos goles. Por lo tal, tenemos que estar concentrados en eso y la segunda parte creo que fue totalmente diferente. Creo que fuimos, de hecho, por el partido, creo que estábamos pagando un poco la finalización, pero en el momento que no conseguimos poner empate en el marcador, creo que ya se suscitieron los goles. Correcto, Ardado en la clave. No hay que relajarse, aquí cualquier equipo te puede poner en complicaciones en la Lega. Sí, está claro que empezando ganando el partido y jugando aquí en tu casa no nos podemos permitir que nos den la vuelta al marcador. Creo que tenemos que tener en cuenta esos pequeños detalles, porque si los mejoramos de cara al futuro nos servirá bastante. La última, a nivel personal. Hoy te reencuentras con el gol, ¿lo necesitabas? Sí, bueno, la verdad que sí, que contento por poder ayudar al equipo con estos dos goles, para seguir en esta Liga en visto, sumando de tres en tres, que es importante para estar ahí arriba, y más que todo contento por eso, por haber ayudado al equipo. Enhorabuena Solano. Muchas gracias. Protagonista del partido en el día de hoy.